¿Qué es el fútbol? Es una plataforma que genere impacto fuerte. Nosotros tenemos 4 o 5 marcas muy sólidas y muy posicionadas en el mercado, siendo la líder del mercado Don Vitorio. Y la segunda marca más importante del mercado de fideos es Lavalle. Y Lavalle siempre ha estado asociada a la nutrición. Es el fideo más fortalecido del Perú y eso nos ha permitido incluso estar avalados y recomendados por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Entonces, si bien Lavalle tiene todas las bondades de un fideo que son bastantes y buenas, tiene un añadido multivitamínico que le hace claramente el fideo más fortalecido y el más nutritivo del país. Yo diría que empezamos a hablar con la federación hacia mediados del año pasado alrededor de la Copa América. En ese momento empieza a entrar gente nueva a la federación en términos del personal administrativo. Porque el fútbol siempre ha sido pasión, no es nuevo esto. Pero las condiciones se han ido dando para que una alianza entre Lavalle y Wally Corp con la Federación Peruana de Fútbol sea más factible, porque el tema se profesionalizó bastante. Y conforme fuimos entrando más y entendiendo qué estaba pasando, descubrimos el Plan Centenario, que tiene una visión más a largo plazo, que está enfocada más en jóvenes y niños, que hace un fit absoluto, una coincidencia absoluta con lo que nosotros queremos hacer con Lavalle. Lo que nosotros hemos logrado con esta alianza es que Lavalle, los fideos Lavalle, sean los fideos oficiales de todas las selecciones peruanas de fútbol. De todas. Entonces, evidentemente hay un trabajo junto con la selección mayor, que es la que más impacto genera, es la que ayuda a que el mensaje de nutrición que nosotros estamos tratando de llevar al consumidor llegue de manera más clara. Pero nuestro enfoque, nuestro esfuerzo y a lo que está dirigido nuestro auspicio realmente es más a las selecciones juveniles. Nosotros estamos, como parte del Plan Centenario, estamos trabajando con la federación, la creación de la Copa Federación Regional Lavalle, que es una copa dirigida a jóvenes sub-14 y sub-16. Ese campeonato empieza entre junio y julio de este año. Ya está cerrado, que es Copa Confederación Regional Lavalle. Más que caro o barato es el valor que tú puedas encontrar en la relación. Lavalle ha sido un fideo fortificado hace bastante tiempo y lo que una asociación como esta nos ayuda a lograr es a que el impacto del mensaje llegue a más lugares. Porque todo el mundo habla del fútbol, todo el mundo está asociado a lo que pasa con la selección y que Lavalle se asocia a esa situación, a esa conversación, nos ayuda a que el mensaje cale más profundo. Y la copa que estamos auspiciando es una copa de provincias. En Lima es otro campeonato. Está todo estructurado de esa manera. Lavalle es una marca tradicionalmente del norte del país. Es una marca líder en el norte del país. Y lo que nos ayuda a esto es a expandir nuestro alcance en provincias a todo el Perú, digamos. Nuestro primer paso ha sido con Lavalle. Y si es que este modelo de unión entre una federación y una marca privada como Lavalle camina, que esperamos que sea así, no descartamos que en el futuro se puedan replicar este tipo de gestiones con otras de nuestras marcas. Para el 2016 no está programado. Pero sí creemos que hay una serie de caminos que podemos seguir en la medida en la que este modelo que estamos experimentando funcione. Es un piloto a gran escala, digamos, porque es una alianza grande, es una alianza fuerte a nivel nacional con el deporte más masivo. Entonces, si esto funciona bien y esperamos que así sea, replicarlo en otros deportes va a ser un paso lógico y evidente.